A ver. ¡No mames, güey! A ver, voy a comprar. ¡Compro 2.800! ¡No, no! ¿Mil monedas? ¿Mil? 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 ¡Wey, ¿y si la cago? ¡No mames! ¿Y si no entro a la partida por eso? ¡Se está cargando! ¡Ah, creo que ya entró a la partida! ¿Sí, verdad? ¿Ya estoy en la partida? ¡Hagan predicción, chat! ¡Hagan predicción! ¡Venga, venga, venga! ¡Esta partida es de solos! Vamos a ver. ¡Ok! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames que entré con teclado y ratón! ¡No mames que entré! ¡No mames que entré con teclado y ratón! ¡No me jodas! ¿Será como Warzone que no puedes cambiar? ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Sí puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya empezó! ¡Eh! ¿Música afuera? ¿Concentración full? ¡A dónde voy? ¡A dónde voy? ¡Arboleda aceitosa! ¡A dónde voy! ¡Campamento cariñoso! ¡No! ¡Ahí tocan gente! ¡Muy para acá! ¡Adiós, cerdos! ¡Adiós! ¡No mames! ¡Si viene gente para acá! ¿Acá hay gente? ¿Acaban los tryhards? ¿Acaban los tryhards? Miren, de algo me tiene que servir jugar Warzone todos los pinches días, güey ¡No mames! ¡Va a caer un wey aquí! ¡Va a caer un wey aquí! ¡My fucker! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cae! 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 ¡No hay pedo! Aquí no hay gulag, ¿verdad? Me vale madre ¡Chíngatelo! ¡Chíngate la coquita! ¡La coquita, güey! ¡Balazos! ¡Cancelar! ¿Qué haces? ¿Tuna escopeta? Ok Ahora sí me voy a chingar este ¡Tómatelo! Ok No sé para qué es esto Pero algo me da Ok Aquí hay cosas Aquí hay cosas Siempre que he jugado Fortnite Lo juego en equipo La neta es que no sé No sé qué No sé qué estoy haciendo ¡No les voy a mentir! Arma azul Me gusta Balazos, tío Balazos Third party Third party Third party No, se canceló el third party Se canceló el third party Yo me quedo aquí mejor Yo me quedo aquí, ¿ok? ¿Hola? Aquí había caído alguien, ¿eh? A mí no me mienten Esperamos que sea alguien muy malo Lo bueno es que Lo bueno es que La puntería te la traes A chingar a su madre ¡Ah! ¡No mames! ¡Son bots! ¡Son bots! ¿Qué hago yo peleando con bots? Sí son bots, ¿verdad? Me va a matar un bot, güey Me va a matar un bot Me va a matar un bot ¡Me va a matar un bot! ¡Ay, ay! ¡Son bots, ¿verdad? Me la estoy pelando Contra los pinches bots Recarga, please ¡Lo bueno! ¡Oye! ¡Quieto! 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 ¿Te crees bien chingón? ¿Que no ves que yo vengo del COD? ¿Qué? ¡Ven, cerdo! ¡Ven! ¡No quemo y chingón! ¡Ah! A lo mejor es un español ¡Hostia, tío! ¡No quemo y piola! Ah, no, eso es de Argentina, ¿verdad? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me lo tomo? ¡Qué bonito ratoncito! ¡Me lo como! ¡Ok! Oiga, no tengo balas Eh, no sé qué hacer ¿Cómo que se me antoja Campear un chingo, güey? ¿Cómo que se me antoja Quedarme aquí encerrada Toda la partida? Se antoja ¿No? Recarga Gracias ¿Cómo que se antoja? ¡Mira, un billarcito! ¡Un billarcito de chile aquí! ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¡Oigan! ¡Ay, Borraska mató a Phyllis! ¡Es que no! ¡No se vale que los enfermitos de Cod Juelguen aquí! Son muy buenos como quieran Cualquier shooter ¿Ya le cargué a este también? Es que no tengo balas Ok ¿Le tiran en la mira? ¿Me marcaron? ¿Cómo? ¿Cómo saben esa información? ¿Cómo saben esa información? No es Streamknife lo que me están diciendo, ¿verdad? Es porque apareció algo en mi pantalla ¡Dilantero te está observando! ¡No me estás viendo! ¿Dilantero? ¿Cómo me está observando? ¿Cómo me está observando? ¿Cómo? ¿Cómo me puede ver? Gente, no pongan modo emotes No era necesario No fue Streamknife Fue porque salió esa madre Sí me están ayudando bien Ok Ok ¿Aquí me quedo? ¿Sí? ¿Sí? Es como el Bounty ¿A poco viene por mí? Ven, desgraciado Ven, ven Te quedas muy chingón Ven Ven Yo te espero Balas es para acá, ¿verdad? Oigan, qué miedo O sea, ¿verdad? No sé qué hacer La O te está observando Oigan, ¿por qué me están viendo todos? Dejen de verme ¿Y dónde están? ¿Cómo me pueden observar? Gente Corre Ya estás en rojo ¿Qué? 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 Campera soy, campera seré Nunca te defraudaré Ya, aquí ahora se acaba la amenaza Pasos Pasos Son espectadores ¿Por qué no me dicen eso? Ya se bajó mi amenaza Ya se bajó mi amenaza Oigan, soy una campera de mierda Si alguien me está viendo, perdón Les diría Que es porque no juego mucho Fortnite Pero como quiera Juego así en COD Y siempre juego COD Entonces Mira Que les venga valiendo madre, ¿no? Si yo quiero campear aquí Me gusta Me gusta Momón Kun te está observando No, dejen de verme Nomás estoy campeando Por favor, please Dejen de verme Yo no quiero que me expecteen No, adiós ¿Puedo aceptar? A las diez mil personas Viéndome campear Pero no quiero que streamers Me vean campear ¿Hello? Oigan, sé que estoy dentro de zona ¿Qué quieren que haga? ¿Qué hago, güey? Silvek te está observando Puta madre, güey No, por favor Please, no Thank you Sí, rata roja Andas bien coja Ajá Manoja ¿Qué es eso? Gente, neta Es que no sé qué hacer Vete ¿A dónde? No sé qué hacer Me estoy yendo bien pendeja Consiguió un franco ¿Escamilla? A ver ¡Puta! ¡No mames! ¡Ese güey es bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, por el amor de Dios! ¡No! ¡No mames! ¿Quién coño es este güey? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Reportar jugador Por pinche Tyhard ¡No mames! ¡No mames! ¿No era?